Adjective, adjective, suffixes, 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 suffio de adjetivo ¿Cómo convertir un nombre en un adjetivo? Dice, algunos adjetivos están formados o se forman by adding a suffix to a noun or a verb Añadiendo un suffio, un nombre o un verbo Some common adjective suffixes are Dice, voy a poner un ejemplo de cada una I'll, able, oath, full, less, ik, if, et, in Vamos a ver Que termine en all Un adjetivo ¿Te ocurre alguno, no? En all, vale De nature, que es naturaleza, natural Able Available 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 es que puede, available es que está permitido, que se puede hacer O que hay, algo Para vender, está available Está bailable Que no es que se pueda bailar, ¿vale? Ouse ¿Cómo? Enormes 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 A mí se me había ocurrido ominoso, ominoso, pero ya es que estoy muy Full Successful Success es éxito Y full, pues exitoso, lleno de éxito Less ¿Qué quiere decir que no? Powerless Por ejemplo, yo puedo decir que Batman is powerless ¿Ok? Batman no tiene poderes Para estar podido de dinero Que es lo mismo The Ick Heroic ¿Qué me ocurre? The If ¿Qué se me ocurre que termine en if? Sportive Ahí está Sportive Deportivo Invertido Está ahí puesto en inglés Y The Ick Son muy fáciles Por ejemplo Buried ¿Qué significa Buried? Enterrado ¿Vale? Y boring Aburrido Buried alive ¿Eh? Enterrado vivo Imaginad lo que sean enterrados vivos ¿Eh? 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 Tú no sales ¿Y pain? ¿Qué era? Pain ¿Qué siempre lo ponen bien? Dolor Painful es doloroso No dolor Painless Tú puedes decir que algo es painless ¿Pero qué significa no dolor o no? Indoloro Busco una palabra en español que significa lo mismo Que no causa dolor Indoloro Dice Algunos adjetivos tienen un significado especial El sufijo full significa con Con éxito Mientras el sufijo led significa sin El sufijo y lo que vimos el otro día de et y ng ¿Está, no? Y hay ejercicio aquí ¿Cómo hacemos? Por ejemplo el 5 está chulo Dice Añade un sufijo Para cada una de las palabras de abajo Usa el diccionario para ayudarte ¿Y vuestro diccionario o qué? Cógelo Lo peor de inglés Hasta aquí Está aquí No es de inglés Pone por ejemplo Materialist ¿Qué se ocurre de materialist? ¿El qué hay que decir? Materialist ¿Qué se ocurre de aquí? Materialístico Materialístico Que feo suena eso Pero suena, pero suena fatal Yo no sé si existe, pero Yo no como el culo Masturbate Mate No viene ni materialistico Va a venir Claro que este diccionario es un poco triste El word reference Si viene seguro Me va a buscar en el word reference ¿Qué pasa? Tenemos internet Ya está Ladio ¡Ladio! Anda, se ha parado el vídeo Pues ya no lo busca Ladio, de reíte se ha parado el vídeo Oye La digo que eres muy materialistico Ah no, ha seguido el vídeo Ya está Seguimos Estoy buscando materialistic A ver Ah pues sí Materialistic Muy bien Tic Luego pone Depend Depend Es depender o confiar Dependable Confiable Que podés confiar en algo ¿Vale? Nerve Nervous Nervous Así, ¿no? Le quita la ahí Create Creative 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 es que es creativo Person 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 Ah, personal Es verdad Personal matters Asuntos personales Adventure Adventure ¿Qué? Adventure ¿No se me ocurre a mí ¿Cuál es? ¿Cuál se me ocurre? Adventure Turo Ghost Aventuroso Que trae aventura Optimist Optimistic Y Nature Natural 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 Como Cuando mi madre te trajo el mundo Natural Natural Material ¿No se me ocurre? After